Saludos amigos del Team Urbano, hoy les traigo una noticia un tanto triste, no muy agradable. Como el nombre del video lo dice, le amputan el pie derecho a Nelson Javier el Cocodrilo. El veterano comunicador Nelson Javier el Cocodrilo informó que le amputaron el pie derecho por encima del tobillo y por debajo de la rodilla. Razón por la que estará utilizando una prótesis para caminar con normalidad. Palabras textuales del Cocodrilo en un video que subió a su Instagram. Dice lo siguiente, a todos mis seguidores y seguidoras, quiero informarles lo siguiente. Vine el lunes a una distinguida clínica de la ciudad de Santiago por una situación de salud. No salió otra razón, a nosotros el día de ayer nos cortaron el pie derecho, por encima del tobillo y por debajo de la rodilla. Es una situación difícil, lamento decirles a ustedes esta situación, espero oraciones de ustedes. Dijo el comunicador en un video colgado, como antes dicho, a su Instagram. También informó que su estado de salud es estable y estará utilizando una prótesis que le permitirá caminar con normalidad. Reiteró que lo que busca es una mejor calidad de vida y lo está consiguiendo. Hace unos días, Nelson Javier anunció, mediante su cuenta de Instagram, que debe ser ingresado a un centro médico cada seis meses durante cuatro días para realizarse todos los exámenes del lugar y evitar el retroceso de la diabetes que padece. Eso es todo por hoy, amigos del Team Urbano. A todos mis seguidores y no seguidores, quiero informarles lo siguiente. Vine el lunes a una distinguida clínica de esta ciudad de Santiago por una situación de salud. No salió otra razón. A nosotros, en el día de ayer, nos cortaron el pie derecho, por encima del tobillo y por debajo de la rodilla. Es una situación difícil, lamento decirles a ustedes esta situación. Espero oraciones de ustedes y siempre recibir el amor y el cariño que nos brindan en nuestros medios. Dios los bendiga y muchas gracias.